Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer un pequeño arbolito de Navidad para decorar el centro de tu mesa. Va a ser un trabajo precioso, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es aplicar Magicote, que es una imprimación especial para Porex Pan de la marca DecoArt y sirve para quitar la porosidad que tiene este material. Una vez esté completamente pintado, lo voy a dejar secar. Para hacer la decoración del árbol de Navidad, vamos a utilizar la resina Bianca Veloce de Resin Pro. Esta resina tiene una curación súper rápida de unos 20 minutos y trabajamos con ella en una proporción de 100-110. Es decir, si usamos 100 gramos del producto A, tenemos que utilizar 110 gramos del producto B y sucesivamente. Es decir, si usamos 50 gramos del A, tendremos que usar 55 gramos del B. Al secar, tiene un color blanco, no se mezcla con pintura acrílica ni con pigmentos al agua, solo se mezcla con pigmentos en polvo. Y cuando mezclamos los dos componentes, hay que mezclar y batirlos durante un minuto y después echarlos rápidamente en los moldes. Y como todo este proceso ya lo hemos hecho varias veces, vamos directamente a los moldes. Voy a pesar 100 gramos del producto A y 110 gramos del producto B. Voy a mezclar los dos componentes en un vaso y lo voy a remover durante un minuto. Pasado este minuto, después iré repartiendo la resina por los moldes. Y he puesto un molde más tipo vintage, por si me sobra resina, para aprovecharla. Por cierto, si quieres probar la resina, estás de suerte. Introduciendo el código El Rincón de Ángela, tal cual estáis viendo en la pantalla, al realizar una compra en la página web de Resin Pro, vais a obtener un 10% de descuento. Os dejaré el enlace a la página de Resin Pro y el código de descuento en la cajita de información del vídeo. Así que si quieres probar la resina, no pierdas esta oportunidad, ya que un 10% de descuento está muy bien. Voy a llenar los moldes y los voy a dejar secar en una superficie recta y plana. Esto va a tardar durante unos 20 minutos, hasta que las figuras se vuelvan completamente blancas. Entonces, es cuando van a estar secas. Ya se ha secado la imprimación que pusimos al porexpán y ahora vamos a pintar el arbolito con la pintura Mate Metallics de American Decor Art en color verde esmeralda. Una vez hayamos pintado por completo el arbolito, lo vamos a dejar secar. Como base para nuestro centro de mesa, vamos a cortar una circunferencia de tamaño mayor a la base del arbolito. Pasado unos 20 minutos, como veis, la resina se ha vuelto blanca y ya podemos sacarla de los moldes. Vamos a sacarlas todas las figuritas para pintarlas. Vamos a pintar la mitad de las piezas con la pintura de American Decor Art Dazzle Metallics en color rojo festivo. Voy a pintar todas las figuras con este rojo, pero para obtener un rojo más intenso, le voy a aplicar dos capas de pintura. Ya tengo todas las figuritas pintadas y ahora le voy a dar una capa de la pintura Craft Twinkle de American Decor Art en color rojo navidad. Esta pintura tiene un suave toque de color, pero también tiene partículas de purpurina o brillantina de un color rojo intenso. Con esta pintura vamos a cubrir cada una de las figuritas. Con la pintura Dazzle Metallics de American Decor Art en color oro viejo, voy a pintar las otras figuritas de resina que quedaron por pintar. Igualmente aplicaré dos capas de pintura dorada para que quede bien intenso. Ahora aplicaremos un toque de purpurina con la pintura Craft Twinkle de American Decor Art en color oro. Cuando estén todas las figuritas de resina pintadas, las vamos a dejar secar. Ya se ha secado la pintura verde del pino y ahora vamos a aplicar una capa de purpurina con la pintura Craft Twinkle de American Decor Art en color verde esmeralda. Y una vez hayamos pintado todo el arbolito, vamos a dejarlo secar. Mientras el arbolito se seca, vamos a decorar la base. Vamos a pintarla con el pegamento mate para decoupage de American Decor Art y la vamos a decorar con esta servilleta. Cortamos un cuarto de la servilleta y cubrimos toda la base con el pegamento para decoupage. Una vez esté cubierta toda por completo, le damos la vuelta y la colocamos sobre la servilleta. Con una tijera vamos a recortar el contorno dejando unos 3 centímetros aproximadamente de servilleta alrededor del círculo de cartón. Y ahora vamos a hacer unos pequeños cortes alrededor de todo el círculo. Con el mismo pegamento para decoupage vamos a ir pegando cada una de las pestañitas que habíamos formado haciendo los cortes en la servilleta. Vamos a hacer esto hasta completar todo el círculo. Cuando hayamos terminado de envolver el círculo de cartón con las pestañitas que habíamos hecho con la servilleta, volvemos a aplicar pegamento para decoupage por todo el círculo como estáis viendo en la imagen. Lo cubrimos completamente. Entonces ponemos por encima otro cuarto de servilleta. Hecho esto recortaremos todo el sobrante de servilleta por el borde de la circunferencia. Y de esta forma ya nos queda la base de nuestro centro de mesa decorada. Vamos a decorarle el borde con un cordón de color rojo que voy a pegar con silicona caliente. Y de esta forma vamos a decorar todo el borde de la circunferencia. Para rematar el cordón vamos a poner esta pieza de resina. Ya se ha secado la pintura del arbolito y ahora vamos a decorarlo con limpiapipas de color dorado. Lo voy a ir enrollando alrededor y lo voy a ir uniendo con silicona caliente. Os debe quedar algo así. Con silicona caliente vamos a pegar el arbolito a la base. Y ya solo nos queda ir decorando. Vamos a ir pegando las pequeñas piezas de resina al arbolito. Me encantan estas figuritas de resina. Te recuerdo que tienes un descuento si quieres adquirir algún tipo de resina. Tienes un 10% de descuento en la página de Resin Pro. Introduciendo el código El Rincón de Ángela. Tal cual estáis viendo en la pantalla. Como siempre os dejaré la información en la cajita de descripción del vídeo. Y ya tenemos el trabajo terminado. Os lo pongo con esta cámara aunque se ve un poco peor. Pero tenéis mejor ángulo para verlo. ¿Qué os ha parecido? Precioso para ponerlo en el centro de la mesa ¿verdad? Y muy original. Como siempre déjame tu comentario. Dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!